¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Wheat. Mi nombre es Noé y hoy estoy muy emocionado porque les traigo un videazo, literal, tal como vieron en el título. Hoy les contaré cómo hacer RCO o aceite de cannabis y además esto es dos por uno. ¡Qué buen servicio! Porque no solo les voy a mostrar el paso a paso de cómo hice RCO, sino que al final les mostraré cómo hice un brownie mágico de forma muy fácil usando este mismo aceite. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a nuestro Wheat Letter para que todas las semanas te llegue un mail con contenido exclusivo y sin censura directamente a tu bandeja de entrada en tu mail. Así que el link te lo voy a dejar en la descripción. El RCO o Rick Simpson Oil es un aceite denso, muy concentrado, de color café oscuro y textura pegajosa, que se obtiene a través de extraer la resina de las flores con alcohol y después evaporarla. Está pensado para un consumo sublingual y es especialmente útil para personas que usan esta planta con fines terapéuticos. ¿Por qué? Básicamente porque les permite dosificar mejor y al ser muy concentrado con muy poca cantidad se pueden obtener efectos prolongados. Para prepararlo lo ideal es utilizar flores. Cada uno usará lo que tenga disponible por supuesto, pero mientras mayor sea la calidad del material con que vamos a hacer este aceite, mejor será el resultado. En mi caso utilicé unos 40 gramos de flores manicuradas. Considera también que por cada 10 gramos de flores obtendremos un gramo de aceite aproximadamente. Para evaporar el alcohol usé una olla arrocera eléctrica. Es muy importante no usar fuego, no se debe usar fuego, muy 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 importante, ya que el alcohol es inflamable y podemos causar un accidente. Por eso siempre se hace esta preparación con electricidad y en un lugar bien ventilado. Usé alcohol etílico potable de 96 grados, pero también se puede utilizar un licor de alta graduación como el aguardiente. Por otro lado usé dos frascos de vidrios con cerveros, un recipiente de vidrio para poner a baño maría, un ventilador, una gasa para filtrar el alcohol, una espátula de repostería, varias jeringas con tapa, y opcionalmente se puede usar aceite de coco o de oliva para diluir el aceite concentrado. Insisto, este concentrado hay que hacerlo en un espacio al aire libre o al lado de una ventana usando un ventilador para evitar cualquier accidente. El primer paso es moler las flores por supuesto y ponerlas en un frasco de vidrio. Empecé moliendo con mi Mettainer, pero a medida que empezaba a moler me di cuenta que de esta forma me iba a demorar un montón, así que decidí usar un procesador de alimentos y en dos pasadas ya estaba todo molido, súper rápido. Después vertí casi todo el litro de alcohol, sobrepasando bastante la hierba, lo revolví y lo dejé remojar. El alcohol lo había puesto previamente en el congelador para que estuviera bien frío y así se pudiese extraer mejor la resina. No hace falta dejarlo remojar mucho tiempo, con 3 minutos es suficiente y así evitamos extraer mucha clorofila que da un sabor amargo al aceite. Pasados los 3 minutos, filtré el alcohol e hice una segunda pasada con el mismo material pero usando más alcohol simplemente. Mismo proceso, rellenar con alcohol, revolver, dejar 3 minutos y filtrar. Luego eché todo el alcohol infusionado dentro de la arrocera para empezar el proceso de evaporación. Como puedes ver, puse el ventilador al nivel de la arrocera, muy importante para acelerar el proceso y por motivos de seguridad. Hace un tiempo hicimos RCO, pero en vez de ponerlo directamente en la olla, lo hicimos a baño maría desde el principio, pero no resultó tan bien porque el agua salpicaba y caía dentro del bol contaminando el aceite. La arrocera que usé no tiene control preciso de temperatura, sino que tiene dos modos de calentamiento. Al principio iba súper lento y después de una hora casi no se había evaporado nada de alcohol. Así que decidí cambiarla al otro modo y en cuestión de un par de horas ya estaba casi completamente evaporado el alcohol. En esta ocasión, cuando era notorio como buena parte de la mezcla se empezaba a evaporar, decidimos pasar la mezcla al recipiente de vidrio y terminar el proceso a baño maría para que el aceite no quedara pegado a la arrocera y de esta forma fuera más fácil de recolectar. Después de unos minutos a baño maría, el aceite ya estaba casi completamente formado y muestra de ello eran las burbujas que empezaban a surgir. Además, otro indicador de que el proceso estaba llegando a su fin era el aroma del vapor que cada vez se sentía con menos olor a alcohol. En este punto lo pasamos a las jeringas. De las tres que tenía, solo me sirvió una porque las otras dos se dañaron al intentar recolectar el aceite que estaba muy denso. Así que el resto lo puse finalmente en este contenedor de silicona y los últimos sobrantes pegados al vidrio lo mezclamos con aceite de coco para recolectar más fácilmente. Podría haber sido mejor opción echar un poco de aceite de coco o de oliva directamente al aceite y después recolectar. Además del uso sublingual, el RCO se puede usar para hacer comestibles. Así que aprovechando que llega la Navidad, hicimos unos brownies mágicos. La receta es súper fácil y es ideal para la gente que no se maneja mucho en la cocina como yo, ya que es un brownie pre-preparado de los que se compran en el supermercado por menos de 5 dólares. Así que solamente usando agua, aceite, la mezcla de brownies, un huevo y el RCO, tenemos toda una preparación casi de restaurante. Usé unas 10 gotas de RCO porque anteriormente había hecho otro brownie igualito a este, pero con 4 gotas solamente. Y al probarlo sentí un efecto muy leve. Entonces quise probar con un poco más. Recuerden que antes de sacar un video como este, muchas veces hay otras experiencias previas de test hasta dar básicamente con el que funcione, con la metodología que funcione y que se pueda compartir para que a ustedes les pueda servir de alguna forma. Echamos los ingredientes, hicimos la mezcla revolviendo hasta que no tuviera grumos, la pasamos a un recipiente previamente enmantequillado y enharinado para que no se pegue y lo pusimos al horno por 28 minutos a una temperatura de entre 80 a 100 grados Celsius. Como se pueden dar cuenta, es la receta más fácil y rápida del mundo. Lo único más complicado acá sería hacer el RCO por supuesto. Pero también se podrían buscar otros productos fáciles de preparar que lleven mantequilla o leche, que son preparaciones mucho más fáciles y hacer una receta mágica en cuestión de minutos. Cuando estaba frío lo cortamos en 8 trocitos y como sabíamos que iba a quedar potente, no partimos probando un trozo entero sino que un cuarto y solo con eso pude percibir un notorio efecto, pero suave sin llegar a niveles de prepálida. Es súper importante ir probando de a poco porque el efecto varía mucho de persona en persona. Yo me podría comer por ejemplo un trozo de brownie y sentirme bien, disfrutar y otra persona quizás con medio ya podría entrar en modo pálida. Todo dependerá de la tolerancia del consumidor, de la experiencia que tenga utilizando estos productos. Además la concentración de THC y cannabinoides va a variar en cuanto a la calidad del material y al mismo proceso por supuesto de preparación del aceite. Espero que este video te haya gustado y ojalá ha servido, te deseo unas hermosas y felices fiestas de fin de año y si haces alguna preparación que he compartido acá en el canal que te dejaré acá arribita y en la descripción me puedes contar en el próximo withletters que te estaré enviando, así que suscríbete, te voy a dejar el link en la descripción, disfruta con responsabilidad estas fiestas de fin de año, cuídate mucho, deja un tremendo like, suscríbete al canal por supuesto y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.